ahi tal que masito wey aqui andamos en la gallera cuidando bueno vamos a agarrar estos cuatro prietos para ya empezarlos a meter a voladeros vamos a meterlos a voladeros porque van para el cuido claro que si aqui saluditos y buenos dias y tal como nos va este dia vamos a prepararnos vamos a hacer estos cuatro y este colita blanca este se van a ir al cuido va a ser este colita blanca y cuatro prietos aqui andamos para agarrándolo pues no lo puedo enseñar para que no haga pedos ahi te va Oscar grabale a ver si les gusta este colita nomas chulada mira y nomas miren al compi Iván como mueve los gallitos una chulada de no esta grabando esta grabando esta grabando a ti wey no chingo wey el compi Iván miren como ven de chavalito miren los gallos el muchacho y ahi vamos y ahi vamos y ahi vamos con unos collitos estos para prepararlos y calices para la guerra muy bien muy bien muy bien muy bien se peló Baltazar para ir a tal vamos a aqui con el gallito danle sus vitaminas para que este fuerte y sano con mi amigo el señor uno de los mejores galleros de aqui nada mas para los envidiosos verdad ya ven la gente como es lo inyectamos lo esparcitamos ya va a ir un doble shot como dicen aqui que este fuerte que este fuerte ahi va muchachones muy buen trabajo mira no mas bien listos listos vamos a echarlos al voladero a ver a ver que van las chuladones de animales que tenemos aqui en el corral eh mira no mas a ver a ver a ver que dice este va a ser el primer gallo que va para el cuido a ver a ver a ver a ver que chuladona ahi esta el primero corral nuevo a ver a ver a ver si le gusta eso es el primero vamos a ir a agarrar el segundo animalito ya se fue el primer prieto una vez una vez a ver a ver a ver que masito wey a ver jajaja 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 ahi va el segundo señores jajaja como los preparamos eh como los curamos este es el segundo que va para la cuida su pastillo su pastillo despagacitada con acuo y con su pastilla su pastillita y su ajito jajaja 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 la pura experiencia ahi esta eh un gallero de la vieja escuela ahi nomas para que miren pura experiencia pura experiencia pura experiencia ahi esta este es el segundo que va para la cuida puro cachecito que chulo de animal eh jajaja 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 bonito bonito el otro mas tranquilillo a ver ahi va el segundo entonces ahorita sigue el el cola blanca porque don cacholas quiere que lo metemos aquí que lo metamos en medio negro negro el cola blanca negro y negro verdad Oscar? asi mero que sigue echale echale mira las claves privadas asi con pura pinche clave privada para que no puro especial ah wey ya la cagaste era por aquel lado jajaja verdad? jajaja jajaja no es que no metan de al lado de ellos siempre ven asi wey que raro esta esta alrededor jajaja mira ya la madre hace toda jajaja no tiene aqui otro lamina? si wey ahi esta mira esa es una persona no hay que ser menos listo ponese de esa fila no ahi asi para que no se caiga para abajo ahi 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 esta ahi ahi aqui la clave la clave privada no te pasa la clave privada la clave es calidad vamos a pásale Oscar, ahora tu se lo vas a tu le vas a ayudar ahora siguen los prietos otro de los prietos el pinto ahí están al pinto el pinto el pinto vamos a poner un segurito esta madre está como si nada llegó al esta cosa va a ser de verdad ok este no tiene el ganchito este no tiene el ganchito no, ese no necesita porque ese choca allí en el posto si la agarra bien si la agarra bien si la agarra bien este no tiene el ganchito este no tiene el ganchito este va aquí así ves esto esta aquí así más o menos este este no va a llegar si, es que me los compuse todos los chistes yo los tenía bien todos están tan distinto oye aquí hay uno este es el otro te lo pongo? no ese es el otro o cuál es este pues cuál es ese ahí para cuál es el que no es el primer es el día es el día de la última hora ahí está aire un chingadazo más o menos aire ahí está ahí está un chavalón como agarramos las gallas aquí metete más metete más ponlo abajo en el gancho ponlo abajo en el gancho mira y en el gancho quiere decirte dios esta pequeña pintura que dice este rockero? que penal o no? así si sabe como los quiritos eso me damos una pulgadita un pitetito un pitetito para que no se enfermen para que no se enfermen y se ve que estan sanitos mira que tranquilo son gallones que mantenerlos fuertes y sanos sonido 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 No, 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 no. No, 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 no. Como les decimos, fuertes y sanos, se mantengan bien, bien alimentaditos. Y sigue el otro, señores. Ahí están, Yaira. Vitaminados, desparasitados, para que estén bien sanitos los cabrones. Aquí falta el que están allá cuidando. El calcito. Los tiros que pelear otra vez. Los tiros que pelear otra vez. ¿Están poniendo nada o qué? ¿Están poniendo nada o qué? Ahí vas, Oscar. Ahí vas. Ahí vamos. Mira a mí, ya me chingando un pinche de dedo. Ahora, 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 ya está lo que vamos a hacer. Va a ser, Oscar. Dime, a ver si es que me están ayudando. A ver, a ver, a ver, a ver, Oscar. ¿Están listos? Échalo, Oscar. Mira nomás, señores, ¿eh? ¿Qué tal? Ahí chingando. Ahí chingando. Ahí está. Vamos a asegurar con un candado. Ahí está. ¿Cuáles pollos, don Gacholas? ¿Cuáles? Aquellos, vamos a dejar, vamos a dejar. Son cinco, ya vení. Cinco. Tres, dos. Tres, dos y aquellos tres.